Antes ya me tienen un poquito hinchado a las pelotas, porque si la militancia es la destrucción de todo lo que se va a hacer de acá a 10 años, esperar que 4 años haga este señor para que dentro de los próximos 4 años haga otro, me parece bien. Estamos ante una emergencia grandísima, y ustedes lo saben señores, porque ustedes trabajan hace mucho tiempo en el periodismo y en el gráfico, saben lo que estoy diciendo, todos los que vivimos y tenemos más de 50 años sabemos que estamos jugando con cosas muy al límite, no quiero que haya violencia, enfermedad, que el bardo, subirse a un bondi para ir a un recital, subirse a un bondi para ir a una manifestación, tener un pedazo de faso, tener birra, tener vino, tener fernet, con la mezcla que se haga el fernet, la bebida cola o tónica, depende si el fernet es mentado o no, mentado de menta. Entonces todo eso le está costando mucha plata a alguien, mucha plata a alguien. Por eso no me molesta en realidad cuando hay este tipo de manifestaciones, porque alguna vez tienen que acabar el asunto, es cuando la gente está podrida en realidad, y ya no es como una señora que le molesta y toca la cacerola porque le tapan la calle. A mí no puede venir nadie a taparse la cara como si fuera la intifada y estar tan tranquilo, porque ustedes si son periodistas, saben que eso, si ustedes que son periodistas, si la televisión que lo sabe, si los jueces que saben que están haciendo, están haciendo una cosa, es una incitación a no saber quién te pega a una persona que se muestra abiertamente y dice, ojo que tengo todos estos perros que se equilombos, los matan a todos. Es el amedrentamiento constante a la persona común, hace que la persona común esté enferma y caiga en psicosis, caiga en psicosis. Usted lo dice, ¿esto está referido puntualmente también al tema de los piquetes? Todo, claro, sí, sí, no solamente los piquetes, sino el miedo constante, y el constante decir y repetir que un gobierno no... A ver, yo lo voy a decir en realidad porque quiero que le entre, no existe de otra manera más que un gobierno cambie en este país, porque hay un juramento hecho por todos los que vivimos en ese momento, y se llamó nunca más, donde está claro y donde está estipulado todo lo que sucedió en una época oscurísima, con todo lo que pasó. Me parece que tendríamos que no dárselo en las escuelas a las personas, en vez de hacer los daños que hacen también yendo a las escuelas y haciendo las barbaridades que hacen con la cabeza de los pibes, metiéndoles en la cabeza militancia vacía que no los lleva absolutamente nada. No estamos criando humanos, estamos criando gente de mierda, si me permiten. Estamos criando gente...